Amigos, muy buenas noches. Miren, les ando comenzando el video aquí en la oscuridad. No, ya se está oscureciendo. Acabo de subir y bajar para aquí una montaña. Miren, no sé si se alcanza a apreciar allá. En el video anterior ya lo han de haber visto. Está ahorita el clima súper delicioso. Ya me voy a subir al carro. Ya me voy a regresar para la casa de mi hermana Abby. Ahorita ando en la ciudad de Tucson, en Arizona, porque aquí vivo. Está como a dos horas de donde yo vivo, de Phoenix. Es un lugar, este, ok, aquí se llama Sabino Canyon. Es un lugar súper, súper hermoso. Pensé que a lo mejor me iba a agarrar el agua. Iba a llover, pero no, no llovió. Sí miré muchos relámpagos, muchas nubes oscuras, pero para acá, para donde yo estoy, no llegó nada. Creo que para allá sí está lloviendo, porque se ven muchísimos relámpagos. Se ven las nubes súper, súper oscuras. Pero bueno, amigos, les voy a comenzar este video, pues desde aquí, desde Sabino Canyon, en Tucson. Bueno, ya me metí al carro, porque no quiero que me vaya a agarrar un viejo peludo. Mejor un viejo rasurado, ¿verdad? No, un viejo, siempre así decimos, ay, no, ten cuidado, no te vaya a agarrar un viejo peludo, un viejo borracho. Porque obvio, los viejos peludos y los viejos borrachos les gusta agarrar a la gente. Ya me voy a regresar para la casa, ando como unos 40 minutos de la casa de mi hermana, pero antes me voy a comer. Ya me comí un plátano ahorita y no he comido, bueno, comí una cosa el desayuno en la mañana, pero aparte del desayuno no he comido nada más que fruta y agua. Ah, y la cambucha, que ya me la terminé. Me tomé esta, estaba súper deliciosa. Por aquí en el camino, mire que hay otro seijo y a lo mejor paro y agarro otra. Pero a lo mejor no, oigan, yo sigo viendo que llegan personas y como que van a caminar. Pero miren, ya se está haciendo oscuro afuera. Entonces a lo mejor, no sé, se van por lo puro empavimentado. Pero así, de todas formas, yo tendría preocupación que tal y me agarra, que tal y sale una víbora, porque obvio ellas viven aquí, ni modo que no salgan. Ay, no, no te subas a lo empavimentado víbora. O hijo víbora, no te subas, por favor, a lo empavimentado, porque ahí caminan los humanos en la noche. ¿Verdad que no? Yo pienso que sí han de andar por todos lados, pero a lo mejor sí se mantienen retiraditas de ahí. Amigos, pues bueno, voy a ocupar el celular, porque sí, de aquí no sé cómo regresarme para la casa de Abby. Me sé las intersecciones más o menos, pero no muy, muy bien. Entonces, pues sí necesito el celular. Estas uvas están súper, súper dulces. Entonces, amigos, vámonos, nos vemos en un ratito por allá. A ver qué hacemos. Ya tengo planes. Ya hablé con Antonella. Y le llamé y no me contestó. Le digo, mi amor, ¿qué estabas haciendo? Ya cuando me llamó, me dice, no, mami. Ay, prendieron unas luces. Me dice, no, mami, es que estaba lloviendo. Pues fíjense, ya con ellos sí llovió. Estaba lloviendo muy fuerte y salimos a jugar en la lluvia. Entonces, me da gusto. Yo, acá me ando divirtiendo yo solita. Pero sí me da gusto también saber que ella se está divirtiendo ya con sus primas. Y pienso que eso está bien, amigos. No, yo no soy de esas personas que siempre quiere que mi hija ande pegada conmigo todo el tiempo, ¿verdad? Tiene que tener también su espacio para poder ella crecer, para poder ella desarrollarse, poder tener amistades o, vamos a decir, relaciones saludables, vamos a decir. Porque, pues, ahorita todos estos días ha estado allá con sus primas y yo pienso que es bueno que pase tiempo con, pues, muchachitas de su edad, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan? Ahí platíquenme en los comentarios si ustedes son de esas mamás que les gusta tener a sus hijos pegados con ustedes todo el tiempo. O si ya, como por ejemplo, Antonella tiene 13 años. Entonces, si ya que crecen o ya que crecieron sus hijos, les daban un poquito más de libertad. Platíquenme, amigos, en los comentarios y nos vemos en un ratito. Amigos, pues, ya amaneció. Miren, ya se está haciendo tardecito ahorita. Ya me voy a ir de aquí de Tucson, de la casa de mi hermana. Nada más les quiero enseñar lo que han hecho mis hermanos. Porque ya ven que les dije, les platiqué en otro video que han hecho muchas cosas, ¿verdad? Entonces, les quiero enseñar para que vean qué inteligentes son. Ok, para empezar, este ducto que está ahí es para sacar el aire caliente de la secadora. Porque ahora, en vez de estar acá afuera, van a estar adentro. Y luego, aquí pusieron, ahí es donde se va a conectar la secadora. Aquí puso viro electricidad de 240, ¿verdad, Viro? Sí. Ahí está. Y luego ahí ocurrió la pipa y salen unos alambres para afuera. O los jaló de afuera para adentro, más bien, porque antes estaban afuera. Luego aquí pusieron agua caliente, agua fría. Esa pipa negra es para el drenaje. Luego ahí está la conexión para la secadora. No, no, no. Para la secadora, no. Para la lavadora. Esa pared que miran ahí. La acaban de poner ayer. Y fíjense, ya Viro ahorita la anda lijando. Ya hace rato la lijaron, pero ahorita la anda dando con una esponja para que quede más suavecita. Más bonita. Entonces aquí antes podías pasarte de aquí de donde estamos, allá, a otro cuarto. Que ahorita les enseño. Pero miren qué bonito está quedando. Y luego esos cajones que miran ahí, estaban negros. No, 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 no negros. Ay, miren, me invento cosas. Estaban de un color café y como café oscuro. Y ya los pintaron. Quitando los fierritos de los negros para poder pintar las puertas. ¿Ya? Está muy, muy bonito. Ahorita les enseño por el otro lado. Este mueblezote que miran aquí. Bueno, está como en la pared. Pero fíjense, ya lo tapearon porque ahorita lo van a pintar. Ahorita nada más tiene el primer. Pero yo pienso que se va a ver muy bonito. Ahora ya andamos de este lado de la pared. Fíjense que ahí está la pared ahora por este lado, ¿ok? El hermano Noé que anda pintando. Su canal es Las Aventuras de Noé. Vayan a visitarlo. Y ya pintó toda esta pared. Miren, hace ratito se vino y ya, ya casi la termina. Corre. Con esta brochita, ¿eh? Sí, con esta brochita nada más. Y chiquita. La traje grande. Todo, todo esto, todo esto, todo esto, todo para arriba. No lo alcancen a ver por la luz, ¿verdad? Pero, todo, todo esto. Entré para acá y le dije, wow, qué rápido. ¿Qué más hicieron aquí? Ah, todas estas puertas. Déjenme, me doy la vuelta. Todas esas puertas que miran ahí, las quitaron y las pintaron. Todo eso de ahí de arriba también. Y luego, ¿qué más hicieron aquí adentro, besito? Vi, de qué lado la pared piso en el piso. Y creo que ya creo que todos me hicieron mucho de este lado. Esto es lo que nos salvó porque no se agarraba muy bien la pintura. Como que estaba en un color vino tinto antes o algo así como la puerta. Y no cubría muy bien la pintura. Pero, ah, y vino a correr ese sistema de electricidad por ahí por adentro para los secadores y lavadoras y todo eso. Ajá. Sí, sí, grave allá. Quedó todo bien suave. Bueno, está quedando todo bien suave. Ah, luego, ¿qué más? Bueno, este va a ser el baño. Pero, pues, el baño está normal. No, creo que es el... A ver, me. Está bajita la luz, pero... Este va a ser el baño. Y luego, acá... Ellos pusieron esta chimenea. No, no se crean, ya estaba esa chimenea. Ah, pero le decimos a Abby, le estamos diciendo que mejor que la cubran o que la cancelen, por lo menos así temporalmente. Porque, pues, no quieres que algún... Alguna persona que rente y que vaya a poner una alumbrada y que no tenga cuidado y que te cause un incendio. Aquí arriba, aquí arriba, me parece que va a ir un aire acondicionado, por aquí en esta parte. Y luego, aquí dijo Abby que va a poner como un sillón, o a lo mejor acá, todavía no sabe dónde, pero como un futón. De esos que se convierten en cama también. Y en aquel cuarto también va a ir otra cama. Le digo que ponga de esas simples, ¿cómo se llama? De las que yo tengo en mi casita. Porque queriendo, queriendo, las pueden juntar y se hace una cama grande. Entonces, así, pienso que tendría más chances de rentarla a parejas y también a gente que anda viajando con amigos o amigas. O hermanos y hermanas que no quieren dormir en la misma cama, ¿verdad? Pero, sí, qué bonito, les está quedando todo, todo. Estoy interesada en ver ya cuando termine Abby, a ver cómo amuebla y cómo le queda todo. Bueno, amigos, pues ya, ya vieron ahí lo que les estuve enseñando, que hicieron mis hermanos, que todavía andan trabajando. Pero, pues, ya casi, casi terminan. Dice Viro y Noé que ya casi terminan. Ahorita ya voy rumbo a recoger Antonella. Está, déjenme ver, son las 2.27. Entonces, de aquí ya con mi hermano es como media hora, más o menos. Y luego otra media hora para afuera. Entonces, unas tres horas y ya estamos en la casa, si el Eterno así lo permite. Me la pasé muy bien. Bueno, amigos, los dejo porque ya voy a manejar. Ahí vienen unos carros, pero sí, los dejo en un ratito, platicamos. Amigos, pues aquí están los borrillitos. ¡Bebé! ¡Mi amor! ¡Ahí viene! Es el único, el primerito que viene. ¡Ay, hola, mi amor! ¡Ay, hola, precioso! ¡Ay, hola, precioso! ¡En cuanto y me vio se empezó a rimar! ¡Allá anda el chivo peludo! ¡Ah! ¡Look, he came right away! ¡Hola! ¡Hola, bebé precioso! ¡Hola, hola! ¡Hola, bebé! ¡Ay, qué hermoso! ¡Oh, mira, mira! ¡Ay, no me muerdas, no me muerdas! ¡Ay, precioso! So, I can't believe he would sleep with us. Ven, déjate rasco. ¡Ay, qué hermoso! And the dog is like, what about me, what about me? He's like, ooh, yummy. ¡Mira! ¡Ay, bebé! ¡Hola, bebé precioso! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Ahí viene su amigo, el chivo! ¡Hola, que hermoso! ¡Hola! ¡Ay, you're so beautiful! ¡Qué hermoso! ¡This one wants to say hi! ¡Hola! ¡Oh, these are sharp! ¡Oh, feci, feci, feci! ¡Oh, le remoso! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Es one king! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Bye, bebé! ¡Hey, chucho! ¡Come here! ¡Bebé! ¡Ah! I wonder if he, if it feels good when we scratch his, like, little head, you know, his little horns. ¡Hola! ¡Or he doesn't like it! ¡Yeah, otherwise he would move! ¡Uh-huh! ¡He's so big now! ¡Bebé! ¡Been, bebé! ¡Bebé! ¡Look at that one with all the hair! ¡Yeah! ¡The grandpa! ¡Hola! ¡Adiós, bebé! ¡Bye, bebé! ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡The grandpa! ¡It's so cute! Amigos, pues ahora paramos en una gasolinera, pero también venden cositas y hay un Subway aquí adentro, obvio, la nena quiso Subway, yo me compré esto, beef jerky, es de sabor, dice sweet and hot, ay perdón si ya me vieron la comida. Este es el Subway de Antonella. ¿Quieres enseñarles, mami? ¿O con qué? Esto. Subway. Mi amor, ¿te divertiste? ¿Sí? ¿Mucho, mucho? Bueno, mi princesa ya está conmigo, pero me ha hecho que ustedes van a comer también. Amigos, quiero que vean estas casitas. Bueno, no son casitas, ¿ok? No son para vivir. Son más bien lo que le llaman store sheds. Son como para guardar cosas en tu espacio de afuera, en tu yarda. Pero miren, hay unas tan suaves, tan bonitas, que hasta parecen casitas. Y yo he visto que hay gente que compra estas y las arregla por adentro, les ponen insulación, les ponen paredes, les ponen aire acondicionado, le ponen aire calientito, de todo. Miren esta, qué bonita. Hasta tiene como un porchecito en la parte de enfrente. Imagínense sentarse ahí, tomarse un cafecito, un té. Súper, súper bonita. Y esta sí parece como más tradicional, ¿verdad? Para guardar cosas. Pero como esta, 10 por 20 pies. Imagínense que le haces una partecita ahí al frente, de madera o algo así, para que te puedas salir a sentar ahí, a relajarte un rato. Es un espacio pequeño, pero pienso que para una mini casita sería súper, súper bien. Si les interesa la página que vende estas, es weatherking.biz. Amigos, pues ya estamos en la casa. Mi princesa. No, no, no. Ya estamos en la casa. Ya estuvimos haciendo unas cositas. Y vamos a... Vamos a comer ahorita, vamos a cenar. Ay, estoy cansada. Ahorita les platico en un ratito. Bueno, déjenles digo ahorita de una vez. Llovió súper, súper bastante. Muchísimo. Andaba como bruja yo afuera, barriendo agua. Pero ya ahorita Tim ordenó pizza. Y, uh, déjenles enseño, ¿ok? Ahorita me agarró los espaguetis. Y luego... ¡Oh! ¡This is a lot of espaguetis! Ahorita me agarró esta pizza, Nona. ¡Oh, fresco! Le voy a echar chile y queso al mío. ¿Eso es el espagueti Alfredo? ¿Sí? Yes. Vean, con él, la vamos a ver, a ver. Y esta pizza, dice, Tim, Tim... Y esta pizza fue gratis. Porque si coleccionas los cupones, um, después de un tiempo puedes agarrar una pizza gratis. Y miren, trae cupón aquí. 50% de descuento. Quieren una pizza, que se le quede, bla, bla, bla. Pero el señor nos colecciona y así podemos agarrar esta pizza gratis. Andamos, Tim, Manzanael y yo, vinimos a Ranch Market a agarrar tacos. Miren, aquí están mis tacos. Aquí es el rico y delicioso chile con los limoncitos. Y acá hay un poquito de salsa, Tim, ya casi termina. Bueno, ya va a la mitad. Amigos, amigas, pues miren, ya ando aquí otra vez en la casa. En la casa de esta que nunca se termina el trabajo. Ya ahorita... ¡Ay, miren la cara cómo la traigo! Súper brillosa. Sí está un poquito tibio acá. ¡Ay! Casi me mato aquí. Un poquito tibio acá arriba porque apagué el aire. Estaba pintando... Pinté la puerta de la... Por la entrada, pues. Pero la dejé abierta para que no se pegara. ¡Ay! Pero ya. Y ahora sí. Ya sé que ya les he dicho muchas veces. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Pues ahora sí, ya casi terminamos. Ahorita ya nada más me falta. Acabé de pintar lo que viene siendo... El baseboard de allá de abajo. Esta puerta. Déjenme les enseño. Esta puerta. Por enfrente y por atrás. Todo el marco. Me falta la parte de abajo. Todo, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Hasta aquí. Y luego esto ya lo pinté. Entonces ya. Eso ya va a ser fácil. ¡Ay! No es cierto. Me falta esta ventana también. El tema hace ratito. La raspó y le talló un poco. Y ya ahora le puso primer. Y luego falta pintarla. Pues bueno, ya. Yo pienso que unas... Tres horas más. A lo mejor. Máximo. Porque ahí donde están las ventanas sí es tardado. Y ya me dijeron ustedes que les ponga tape. Pero es que no me desespero en estar ahí poniendo el tape. Prefiero darle despacito, despacito con la brocha. Entonces sí me tardo un poquito más. Pero creo que me tardaría más si me pongo a ponerle el tape. Y luego pintar. Y luego quitarle el tape. Entonces mejor nada más le doy lento con la brocha. Y listo. Ando usando esta brocha. Pobrecita de la brocha. Miren ya como de fe anda. Creo... Si miran que tiene como esas cosas ahí. Pues yo creo que necesito como thinner para lavarla. Para que quede bien bonita otra vez. Pero pues ya. Ya después de que termine de pintar esto. La voy a tirar. Entonces pues ni para qué preocuparme de limpiarla súper bien. ¿Verdad? Aunque sí pudiera. Costó como... Ya no me acuerdo cuánto costó. Pero... Bueno. Vamos a ver. Amigos. Gracias. Gracias por... Dejarme comentarios. He estado leyéndolos. Aunque no he contestado muchos. Tengo varios videos donde... Ah, miren. Este es el closet donde se murió el hombre. Donde lo encontraron muerto. A ver. Déjenme paro aquí. A ver si no me jala para allá. Ay. Me jaló. No se crean. No. Me han estado dejando comentarios. Pero no he podido meterme a contestarlos. Por lo mismo de que... Ah. Ando ocupada. Ya ven que pues apenas ayer llegamos de Tucson. Luego ya nos pusimos a hacer unas cosas. Ahorita. Yo le dije a Tim. Yo le voy a seguir. Yo le voy a seguir para terminar todo ya de una vez hoy en la noche. ¿Verdad? Y dijo el Tim. No. Pero... Es que ya mañana se tiene que ir a trabajar. Va a estar la mitad del día aquí. Pero luego la otra mitad se tiene que ir al trabajo. Como a las dos y media. Se tiene que ir. Entonces pensé. Bueno. Si es cierto. ¿Verdad? No lo he visto en no sé cuántos días. Entonces mejor dejo de pintar. Mañana cuando él se vaya al trabajo. Yo me pongo a pintar. Aunque va a estar más caliente. O a lo mejor al rato ya que se duerma él. Subo y pinto. Porque Tim se duerme mucho más temprano que yo. Y yo nada más. Si voy y me acuesto. Después de un rato si me duermo. Pero por lo general. Nada más ahí estoy acostada. Respondiendo mensajes. O viendo algún video. Algo. ¿Verdad? Entonces siento como que es un poquito. De pérdida de tiempo. Si nada más estoy ahí viendo un video. O videos. Pero si les estoy contestando. Pues siento como que. Ay. Que estoy avanzando. ¿Verdad? Pero. Si es cierto. Mejor. Ay. Luego quiere que le corte el cabello. Que le corte las uñas de los pies. Que le corte las uñas de las manos. Entonces pensé. Bueno. Mejor paro. Ya ahorita ya se me terminó la pintura. Entonces ya no voy a ponerle más al sartén. Mañana. Yo creo que sigo. O al rato. Ya que se duerma. No sé. Vamos a ver. Pero sí. Gracias amigos. Amigas. Por seguirme comentando. Aunque no les he contestado ya en varios videos. Pienso que como tres o cuatro a lo mejor. Y en unos cuantos me he metido así. Nada más los primeros tres o cuatro comentarios que me dejan al principio. Si he tratado de responderles para atrás. Pero bueno amigos. Ahorita me estaba acordando del lugar ese donde fui en Tucson. El Sabino Canyon. Que está tan hermoso. Tan hermosísimo. Ya que se refresque un poquito más. Voy a ir otra vez. Y tengo ganas. En la montaña Limón. Mount Lemmon. Que hay nieve. Entonces ya saben que yo soy bien friolenta. O bueno a lo mejor no lo sabían. Ya lo saben. Sí. Súper súper friolenta. Pero me gustaría como rentar una cabañita. O algo por allá arriba. Donde te puedas esconder del frío. Pero también ir. Y jugar en la nieve un rato. Tengo muchas ganas de tomar clases de esquí. Eso que te pones esos palos así largos. Como de fierro. Y como que patinas en la nieve. Una vez hace mucho tiempo. Lo iba a hacer aquí en Flagstaff. Iba a decir aquí en Flagstaff. No. Allá arriba en Flagstaff. Lo iba a tomar clases. Pero luego al último no lo hice. Me dio como miedito. Pero pues oiganme. No debo de tener miedo ¿verdad? O sea si se me quebró una pata. Pues se me quebró. Ay ojalá que no. Pero bueno amigos. Ya veremos. Si me encantaría subir para allá para arriba. Porque dicen que caí bastante nieve. Entonces se me haría súper súper suave. Poder ir, disfrutar un ratito. Y ya llegó el Tim. You just want to finish everything. I'm almost done baby. Dice el Tim. Tú nada más quieres acabar todo. Mírenle las greñas al Tim. Baby can I show them your hair? Yeah? Hold on. Let me show you. Mírenle las greñotas que se descarga. Baby when are you going to cut my hair? Pull the sides. Mírenle las orillas. Not so hard. Has anybody seen that one? It's a Christmas like cartoon. It's called the Miser. The Miser? I look like the Miser. Really? I've never seen it. Turn around baby. Let me see. Ay los pelos bien locos. Ahorita se los voy a recortar un poquito. Y a ver. Ay no se los voy a pintar. No no se los voy a pintar. Si compré una pintura como color. Miren el Tim. No te salgas. No. No te mates por favor. No te avientes. Bueno amigas. Miren. Ahí está la mancha. Estoy un poquito preocupada. Ya les dije verdad? Pues ahorita ya voy a ir a lavar la brocha. No. Saben que? No la voy a lavar. La voy a meter en una bolsa y la voy a dejar en el refri. Que si aguantan. Si duran bastante. Ya amigas. Amigos. Ya siento que ya. Yo sé que ya ya les dije eso muchas veces también verdad? Ya. Pero miren. Ya tenemos algunas cosas que le dije a Tim. Ya cuando terminemos de pintar. Ya vamos a. Yo no sé. Bueno. Quiero agarrarme cuarto por cuarto. Revisando. Que que puedo poner aquí. Que voy a poner allá. El mugroso de Tim. Ah no. Ay pensé que la luz estaba prendida en aquel closet y no. Se vio de acá como si estuviera prendida. Es el closet donde encontraron el cuerpo del hombre. Bueno. Ok. Voy a terminar de hacer esto. Y platicamos en otro ratito. Amigos. Amigas. Hola. Como están? Yo estoy muy muy bien. Gracias al eterno. Aquí ando de nuevo en el piso de arriba. Ya ven que les platiqué. Que le iba a cortar el cabello a Tim. Entonces me fui a cortarle el cabello a Tim. Anoche. Y ya ahorita. Ya voy a terminar lo que viene siendo la ventana. Los baseboards. Y creo que es todo. Tim ya se fue a trabajar. Solamente tenía que ir como una junta. Creo que esas juntas las tienen como una vez al mes. Entonces tiene que. Aunque es su día de descanso. Tiene que ir por unas cuantas horas. Como medio día más o menos. No, ni medio día. Como tres horas. Pero bueno amigos. Amigas. La verdad. El otro día en Tucson me la pasé súper, súper, súper. Ya saben que sentí como si fueron vacaciones. Porque pues me retiré de aquí. Todo el día aquí. Ah, pinte, pinte. Haciendo una cosa. Haciendo otra. Entonces allá. Pues sí, sí hacía cositas. ¿Verdad? Que ayudara a cocinar un poquito. O algo así. Pero nada, nada de. O sea, es que esto se siente como trabajo. Aquello se sentía como que nada más. Bueno, me voy a poner a pintar. Ya en un rato voy a llevar a Antonella y a sus amigas. Que se quieren juntar un rato. Entonces les voy a dar un raite. Para que se. Creo que van a. Ni sé qué van a hacer. Ahorita le voy a preguntar bien a Antonella. Pero ya en un ratito van a llegar las amigas. Y. O a lo mejor se van a quedar aquí. No sé. Ahorita pregunto. Pero bueno amigos. Amigas. Gracias. Gracias por estar aquí. Ya estoy desesperada por terminar. Porque ya. Ya estoy viendo el. El. Como dicen. La luz en el túnel. Ok. La luz en el final del túnel. O sea que ya casi salgo del túnel. Entonces pues bueno. No voy a platicar tanto tanto. Mejor me pongo a trabajar. Y nos vemos en un ratito. Amigos. Pues miren. Ya ando en la ventana. Llevo apenas. Un. Ladito pintado. Todavía me falta. Pues. Toda la ventana. Pero ya. Todo lo de abajo ya. Le di una pasadita. A unas de las puertas. Que se veían un poquito raras. Pero ya. Ya está listo. Bueno. Ya está listo. Menos la ventana. Entonces lo voy a seguir. Hasta que termine. O hasta que me tengan que ir. Amigos. Pues. Ya. Terminé de pintar. ¡Woo! Fiesta. Fiesta. Ya terminé de pintar. Y ahorita. Lo único. Lo único. Es que dejé secándose la ventana. Y me gusta. Ya cuando se seca la pintura. Regresar. Y nada más. Echarle una miradita. Ver que no haya quedado. Así como alguna parte. Que. Que se me pasó. O alguna parte. Que quedó muy. Muy delgadita. Pero ya. Ya. Ya terminé. Por fin. Por fin. Entonces creo que mañana. Voy a empezar a. A distribuir. Distribuir los muebles que tengo. Para tratar de. Pues ya. De empezar a. Una. A arreglarlo. Lo poco que ya tenemos ahí en la casa. ¿Verdad? Y luego. La otra. Pues ya para saber. Qué es lo que vamos a comprar. Qué es lo que nos hace falta. Todo eso. Miren amigos. Ahorita estoy. Afuera de la Walmart. Es que. Llevé a Antonella y una de sus amigas. Aquí cerquitas. A comer. Y entonces. Que la recogen una hora. Imagínense. En lo que. En lo que llego para la casa. En lo que ya me dicen. En lo que comen. ¿Verdad? Que va a ser un ratito. Me dijeron que se van a tardar. Como una hora. Entonces pensé. No. Me voy para la casa. Son como. 15. 20 minutos. Y luego. Regresar por ellas. Otros 15. 20 minutos. Y que. Nada más voy a estar en la casa. Como 20 minutos. Entonces. Se me hizo como una tontería. Irme para la casa. Mejor decidí. Que me iba a quedar aquí. Iba a ir a una tienda. De zapatos. Que está aquí cerquitas. Ahorita estoy por la. Déjenme ver dónde estoy. Por la. Por la. Por la. Thomas. Y la. 36 calle. Me parece. Y la tienda de zapatos. Está. Aquí a un ladito. Por la Thomas. Y la. 40 calle. Sabe cómo se llama. No recuerdo. Pero venden zapatos. Todos los zapatos. Cuestan. 10.88. También venden botas. Que una es de las botas que yo tengo. Que siempre. Siempre uso en el invierno. Nada más que sí. No están muy calientitas. Que digamos. Pero a mí se me hacen. Sí están calientitas. Pero no están. Tan insuladas. Pero sí me mantienen calientita. Pero. Bueno. Para botas. Así. De un precio bajo. Está muy muy bien. Y se me hacen tan bonitas. Porque tienen como pelucita alrededor. Y luego. Tienen dos bolitas. Con. Como pelucita. También. Pues bueno. Fui. Y resulta ser. Que están cerrados. Entonces. No sé. A lo mejor cierran temprano. Ya tengo mucho tiempo. Que no voy. Les iba a grabar. Pero luego. De repente. Que me doy cuenta. Está cerrado. Y ahí al ladito. Mire que decía. Fry bread. Fry bread. Entonces. Decidí. Que iba a agarrar uno. Porque yo nada más. He comido fry bread. Las pocas veces. Que he ido a la feria. Entonces miren. Aquí lo tengo. Ay. Ahorita estoy estacionada. Fuera de la Walmart. Que estoy pensando. Ocupo algo. Ocupo algo. Me meto. Porque así me queda retirada. A mí la Walmart. Hay dos. Que están. Vamos a decir. Cerca de la casa. Pero las dos están lejos. O sea. Si me entienden. No están lejos. Pero son las que me quedan más cercas. Bueno. Aquí dijo el hombre. Que este es. Ah. Y voy a decir. Harina en polvo. No. De esa azúcar. Azúcar glass. Me parece que se llama. Este es. Ah. Este es de otra azúcar. Pero esta trae canela. Tantas azúcares. Y luego. A ver. ¿Qué me echó acá? Uh. No creo que sea miel. Yo creo. Ha de ser de esa mentada syrup. De la que le ponen a los hot cakes. O a los quequis. No sé. ¿Cómo les dicen ustedes? ¿Cómo les dicen ustedes a los pancakes? ¿Les dicen panqueques? Porque he escuchado gente que dice panqueques. También he escuchado quequis. Ah. ¿Qué más? Hot cakes. ¿Sabe qué? Platíquenme ahí en los comentarios. ¿Cómo le dicen ustedes? Bueno. Ahora sí. Hay que abrirlo. Es la primera vez que agarro algo de este lugar. Y aquí está. Se ve rico. Vamos a probarlo primero sin. Sin nada. ¿Eh? 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 La saliva. Aquí está. Está súper, 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 súper calientito. Mmm. Está rico. Hay que pensar que le he hecho. Le voy a echar de esa miel. De esa mielecita. Y luego un poquito de azúcar con canela. Pero ¿saben qué? No. 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 Ya sé qué voy a hacer. Porque. De esas cosas. De esas cosas. Hay en la memoria. Y pues yo estuve ahí. ¿Verdad? Pero no sé si a ustedes les gustó. No sé qué piensan ustedes de esos videos. Me parece que fue en ese. Que no hablé mucho. Hay unas partes donde no estaba hablando para nada. Y luego puse musiquita. Pero de todas formas se podían escuchar los sonidos de la naturaleza. Platíquenme también amigos. ¿Ustedes qué? ¿Les gustan esos videos o no? ¿O prefieren que hable? Acaba de llegar un carro nuevo. O sea. Un carro diferente. No un carro nuevo. Voy a echarle de esta. De la que tiene según eso. Canela. Sí huele fuerte a canela. ¿Qué les iba a decir también? Les iba a platicar. Ah. Pues ese. El video. Adiós. A mí me gustó mucho. Y no sé si fue por eso. Porque. Pues yo estuve ahí. ¿Verdad? Si viene alguien atrás de mí. Y me avisan, eh. Mmm. Sí está rico. Sabe como a miel. Será a lo mejor como miel diluida o algo así. Porque no sabe a la lamentada syrup. 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 ¡Gracias!